Me encuentro solo en esta oscura noche Es que no es luz que pueda iluminarme Quiero quedarme un momento aquí Meditado, porque es muy fuerte lo que está pasando Tantos lugares que yo fui cantando Y tanta gente que a mí me apoyaron Y es que no sé cómo era de serlo Todo este calor Solo con cantar estoy recibiendo Yo no me creo nadie Somos todos iguales Quisieramos a los dos Yo hoy vengo a cantarle Tu vida es mi voz, vivo tu corazón Mil letras, tu historia, que aquí escribo yo Solo sé desigración Aquí nuestra canción Tu vida es mi voz, vivo tu corazón Mil letras, tu historia, que aquí escribo yo Solo sé desigración Aquí vuestra canción Esta canción Ahora pienso solo en una cosa No dejo tanto aquí, por eso escribo Porque quiero que vivas en este sueño Y aquí conmigo Aunque difícil y ni más roboja La saltaré pa' ponerme a tu pera Me cantó esta canción Ay pa' que tú lo sientas Toma la de serlo Todo este calor Solo con cantar Estoy recibiendo Yo no me creo nadie Somos todos iguales Somos todos iguales Quisieramos a los dos Y hoy vengo a cantarle Tu vida es mi voz, vivo tu corazón Mil letras, tu historia, que aquí escribo yo Solo sé desigración Aquí vuestra canción Esta canción No, 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 no No, no, no No, no, no Oye ¡Gracias!